Y la conferencia que vamos a presentar a continuación es una buena muestra de ello. Y por eso le queremos dar una cálida bienvenida a Matías Williams, subsecretario de Ciudad Inteligente de la Ciudad de Buenos Aires, bienvenido, por favor. Y a Ezequiel Capeni, subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público, también de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos nos van a presentar la plataforma de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes imagínense el desafío de gestión territorial que tiene esta plataforma y también van a compartir con nosotros algunas de las aplicaciones que han desarrollado y que tienen que ver con la escucha activa y el diálogo ciudadano, entre otras cosas. Muchísimas gracias, les damos la bienvenida. Estamos muy honrados de tenerlos aquí. Y les damos las gracias por compartir su experiencia y sus conocimientos. Adelante ustedes. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Municipalidad por esta invitación, por dejarnos exponer y encontrar un poco la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires. En esta materia, en la materia de Ciudades Inteligentes y ejemplos concretos que tenemos en la ciudad sobre los que venimos trabajando hace tiempo. Todos se imaginan en una ciudad, después de dos semanas consecutivas de lluvias, con la sudestada, la crecida de los ríos, una ciudad que se está inundando, una ciudad que de repente las calles están anegadas, que los autos no pueden circular. Por suerte es algo que de a poco y con mucho esfuerzo se fue resolviendo en la Ciudad de Buenos Aires, pero que podemos todavía seguir trabajando y mejorar esta experiencia. Imagínense transitando por una calle después de estas dos semanas de lluvia, donde están llegando una intersección y el auto no puede pasar, el auto no puede circular. La gente empieza a insultar y a preguntarse por qué el gobierno no lo avisó con anticipación de que no se podía circular por esa calle, o por qué la ciudad no configuró los semáforos de forma tal de no permitir que el tránsito llegue a ese lugar. Bueno, todo esto es lo que podemos lograr si empezamos a trabajar articuladamente como gobierno, si empezamos a integrar los datos que tenemos, si empezamos a generar políticas basadas en estos datos, que en definitiva tienen un único fin, que tienen un único objetivo, que es mejorarle la calidad de vida al vecino. Para eso nosotros hace unos cuatro meses se creó un área nueva en el gobierno de la ciudad sobre que tiene un foco, que tiene un desafío que es definir estándares, definir estándares de sensorización, de conectividad y de cómo manejamos toda la información que se va generando en las distintas áreas de gobierno para brindar un mejor servicio. Estamos teniendo conversaciones para discutir qué tipo de red necesitamos en la ciudad de Buenos Aires. Para que se den una idea hoy instalar una red o instalar sensores o dispositivos IoT, como mencionaron en las charlas anteriores, puede llevar entre 6 y 12 meses. Ahora, si además de eso tenemos que instalar la red sobre la que necesitamos que corra esos sensores, necesitamos también 6 o 12 meses más. Entonces, esas son cuestiones que limitan el uso de estas tecnologías en el gobierno. Por eso consideramos que es necesario empezar a definir una red amplia que alcance a toda la región de la ciudad y que nos permita instalar de manera sencilla y en un corto plazo los dispositivos que necesitamos para tomar decisiones. Entonces, acá estamos discutiendo si vamos por una red Lora, si vamos por una red Narrowman LTE, si vamos por la red de Wi-Fi que tenemos desplegada en la ciudad de Buenos Aires o cómo hacemos esto. De la misma forma, estamos definiendo qué tipo de servidor, qué tipo de tecnología tenemos que montar para poder procesar toda esta información que como bien mencionaban en las anteriores charlas, es demasiada la que hay que procesar, es demasiada la que hay que almacenar y para un gobierno con un datacenter local puede terminar colapsando los servidores. Entonces, cómo hacemos un datacenter o cómo definimos una arquitectura lo suficientemente escalable para que no sea una limitante para el desarrollo exponencial de esta tecnología. Solo a modo de ejemplo voy a citar dos cuestiones sobre las que venimos trabajando y sobre que la integración de datos de las distintas áreas de gobierno pueden hacer un cambio radical en cómo manejamos políticas públicas y cómo le mejoramos la calidad de vida al vecino. Por empezar, tengan en cuenta hoy, para construir una escuela, nos llevan 12, 24 meses la construcción de una escuela. Entonces, nosotros ya tenemos que estar pensando dentro de dos años. Y también podríamos estar pensando dentro de 10 años. Hoy que tenemos la información, lo podemos hacer, pero hace 3 años, 4 años no se podía pensar en tan largo plazo para la construcción de escuelas. Tengan en cuenta que armar un modelo predictivo que diga dónde vamos a necesitar escuelas, incluye muchas variables de muchas áreas. Incluye cómo se está moviendo la ciudad, dónde se están desarrollando nuevos barrios, cómo crece la población, cómo es la migración que sucede dentro de la ciudad y en distintos ámbitos o jurisdicciones de fuera de la ciudad. Cómo afecta la economía, el dólar, cómo afecta las escuelas privadas y cómo van mejorando las escuelas privadas. Todo esto montado en una única plataforma que nos permita decir en 10 años vas a necesitar una escuela primaria en este barrio porque viene creciendo un 20%. O el año que viene también, nos va a poder decir. La plataforma es de acá a 10 años. Del mismo modo, tenemos transporte predictivo, que entiendo que es algo que ya tiene avanzado en la ciudad de Montevideo y nosotros venimos un poco retrasados en este tema, y es poder decir cuándo llega el próximo colectivo, cuándo llega el próximo tren y cuándo llega el próximo subte. Y lo importante de esto es, cuando integremos las tres, vamos a poder aconsejarle al vecino cuál es el mejor trayecto para llegar lo más rápido de un punto A a un punto B. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Le devolvemos horas de vida a la persona. Horas que no tiene que esperar una parada, 10 minutos, 15 minutos, a que venga el próximo colectivo, que le devuelve tiempo con su familia, en su casa, descansando. Tengan en cuenta que 10 minutos por día terminan siendo 60 horas en el año. Entonces, es importante que entendamos que esos pequeños cambios que nosotros, estando en el gobierno, vemos que son difíciles de lograr, le generan una calidad de vida mucho mejor al vecino. Del mismo modo, y ahora lo voy a dejar a Eze, que cuente todo lo que venimos haciendo en la ciudad con respecto a sensorización y a telemetría, nos va a contar un poco de los ejemplos que tenemos. Buenas tardes. Yo los voy a bajar un poquito la realidad. Esto es todo tecnológico y yo soy subsecretario de mantenimiento de la ciudad de Buenos Aires. Eso es desde que salimos de la intendencia, todo, hasta que llegamos a la calle de enfrente. La vereda, el arbolado, la casoleta, la luz del alumbrado público, la cartelería, el asfalto, y si no hay asfalto será hormigón, y si no hay hormigón serán adoquines. Todos esos son problemas. De ahí todo el sistema pluvial por debajo de la ciudad. Buenos Aires tiene más de 800 kilómetros de conductos por debajo de la ciudad. Bueno, y todo lo que queda que después lo veremos. Pero la verdad que es cómo la tecnología aplica a la diaria de los problemas que tenemos. En general, en el mundo se está hablando mucho más de ciudades conscientes. La verdad que está bueno esto de ciudades inteligentes. Yo siempre soy contrera en cada lugar a donde voy. Pero se habla de Smart Cities. Smart Cities es un poco más allá de ciudades inteligentes. En la ciudad de Buenos Aires, nosotros de que estamos desde el diciembre del 2007, tenemos reuniones con vecinos que me dicen que no somos inteligentes durante 10 años. Así que nosotros les hacemos caso. Sin embargo, tratamos de cada día hacerle la vida mejor. Y en general, en una ciudad que tiene cables colgando y que la cruzan de lado a lado y que uno casi no puede ver el sol, en ciudades que se inundan, en ciudades que la luz, casi uno no puede caminar porque no ve, sobre todo de noche con los problemas de inseguridad que tenemos. Todo eso hace que el ciudadano, el vecino, se sienta triste, esté bajoneado. Son cosas que uno todavía no las medimos y recién las empezamos a medir en los últimos años. Y ciudades como Amsterdam, que todos andan en bicicleta y son felices y la pasan bien. Nosotros definitivamente no somos así. A mí me gusta estar en Montevideo. Yo empecé como funcionario con Mauricio, cuando Mauricio era intendente de la ciudad. Y fui director de modernización de la legislatura, implementábamos el voto electrónico, todo. En ese momento, el jefe, el segundo de Mauricio era Horacio Rodríguez Larreta, que hoy es el par de Daniel Martínez acá, que se lleva muy bien. Ahí me tocó ser director de comunicación del Ministerio de Espacio Público, que se llama después Ambiente y Espacio Público. Después fui director de arbolado, por esas cosas de la vida, después si tienen más tiempo algún día lo podemos charlar. Fui director de asfalto, fui director del sistema pluvial y ahora soy subsecretario de todo eso y algunas cositas más que tiene, alumbrado, espacios verdes, cementerios. Es mucho lo que manejamos. Y la verdad es que cuando nosotros asumimos, las calles se inundaban todas. La ciudad, el que conoce la ciudad de Buenos Aires, la avenida Juan B. Justo está justo en la mitad y la corta de este a oeste y nunca nadie desde que tenemos uso de razón, y me contaban mis abuelos, podían cruzar. Entonces, sí, Mauricio en ese momento dijo, vamos a tardar cuatro años en hacer las obras y tan importante como hacer las obras es hacer el mantenimiento, porque si no se hace el mantenimiento, por más que uno haga obras, las cosas no van a funcionar. Y no solo el mantenimiento, sino tener los datos de lo que pasa. Hoy en día sí tenemos los datos, nosotros tenemos 11 cuencas. Yo he estado sacando autos apilados de tres o cuatro porque el agua levanta todo y después baja como quiere. Entonces, desde el año 2013, que fue la última inundación, a mí me dieron el cargo del sistema pluvial y lo primero que hicimos fue bajar a todos los conductos y en ese momento los expertos decían que todos los conductos grandes de los arroyos principales eran autolimpiantes, porque con el agua a cierto nivel que va descendiendo, eso debería sacar cualquier tipo de suciedad. La verdad es que cuando nosotros entramos, los conductos de la ciudad son fabulosos, pero un conducto puede ser tan grande como esto, donde no se ve nada y solo se escuchan unas cucarachas divinas que deben ser así de grandes, se escucha ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y uno va con el agua hasta acá, todo camuflado. Y bueno, todo eso tenemos que nosotros, nuestra responsabilidad es que esas cosas funcionen al 100%, porque le tenemos que dar garantía a la gente para que no se inunde, porque están hechos por ingenieros de hace 100 años que lo prepararon para que funcione perfecto el sistema. Tuvimos que limpiarlos todos, nunca se habían limpiado y entre las grandes obras que se hicieron y la limpieza, la verdad que hoy desde el 2013 que no hay inundaciones en la ciudad de Buenos Aires. Y no solo eso, sino que como decía Mr. Williams, nosotros ahora los tenemos sensorizados. Entonces, sabemos exactamente qué cantidad de caudal de agua hay porque tenemos caudalímetros instalados debajo de la ciudad y también tenemos limnígrafos. El limnígrafo es el que mide cómo va subiendo el agua. Agregando los modelos que se le hicieron a esta aplicación, junto con la gente de emergencias y la policía, sabemos en cuánto tiempo podría llegar a haber agua en calle si siguiera lloviendo de esa manera. La verdad es que ahora está lloviendo muy fuerte, mucho más fuerte permanentemente, pero esa lluvia tan fuerte no hace como inundaciones de hace varios años, sino que el cambio climático ha cambiado en la forma en que se registran las lluvias. Acá han visto bastante. Yo, mi ex mujer es cónsul acá y mis hijos viven acá. Así que yo vengo acá todos los fines de semana desde el principio del 2012. Así que conozco un poco la idiosincrasia. No sé cómo son los caños por debajo de la ciudad. Esto nos ayuda, la verdad es que toda la parte tecnológica nos ayuda a nosotros prever. Siempre hacíamos un mantenimiento correctivo de la ciudad. Eso es. Toda la vida se iba, por ejemplo, con el alumbrado público. Eran camionetas que iban recorriendo durante la noche a ver qué foquito no funcionaba. Digo, año 2020 no nos puede pasar eso. Hoy, gracias a Dios, a una inversión muy grande que hizo la ciudad desde el 2013. La verdad que por una necesidad política, por ese momento no nos firmaban ninguna autorización para poder hacer inversiones con el BID o el Banco Mundial. Así que la ciudad tuvo que asumir el costo de tener que cambiar todo el alumbrado público para poder tener un consumo mucho menor y poder ahorrar en ese momento no solo dinero, sino consumo. Porque se nos apagaban barrios enteros. Y no voy a insistir en esto porque ayer pasó. Así que no me voy a meter en ese tema. Pero hoy tenemos nosotros 124.000, ayer tuve la reunión, 124.963 luces LED. El parque lumínico de la ciudad de Buenos Aires era de 125.000. Hoy exactamente no sé, pero no tenemos esas 125.000 luces que teníamos todas en LED, sino que nos faltan 7.000 y pico. Vamos a llegar, según el estudio que hicimos para que la ciudad sea 100% LED y 100% al nivel que tiene que estar y ecológica, con todo lo que eso significa, vamos a tener casi 150.000 luminarias LED. Y ese mantenimiento que teníamos correctivo de ir atrás de cada luminaria, hoy tenemos un sistema, se llama City Touch, que automáticamente nos va diciendo qué lamparita no funciona y cuáles son los posibles problemas que puede tener. Como habían dicho en alguna de las reuniones pasadas, también lo más importante para nosotros es el sistema de gestión. Por eso yo no creo en ciudades inteligentes, sino en gestiones inteligentes y que la tecnología nos aporte a nosotros los mayores datos para poder procesar esos datos y hacer que la ciudad gaste menos por previsión. Nosotros tenemos en el sistema base de todo el mantenimiento el sistema SAP. Es un sistema de administración internacional. Pero la verdad es que varios de los sistemas trabajan en conjunto. Entonces, nosotros a través del sistema de City Touch de una luz que a cualquier hora del día se apaga por algún problema, el sistema automáticamente detecta que está apagada, automáticamente lo deriva SAP y SAP le envía la orden al mantenedor para que lo vaya a ver. Entonces no necesitamos ni siquiera las horas de la noche para tener que... No solo para ir y arreglarla, sino para saber que no funciona. Entonces, digamos, todo esto nos ayuda a nosotros y todo esto nos ayuda a que el vecino viva mejor. Hoy hablábamos con Cristina del disfrute. ¿Cómo hacemos nosotros que la gente pueda disfrutar de su ciudad? Y bueno, disfrutar de su ciudad es todo lo que a nosotros nos toca en la operativa. Disfrutar de su ciudad es que las calles no tengan baches, que las calles no se inunden, que los árboles no sean un problema, sino que la gente pueda bajar el calor y no que esté la gente protestando porque no le cortan las ramas, que no tengan altas probabilidades de que se caiga una rama. Entonces, todo lo que hagamos nosotros por el disfrute de la gente es lo que después nos van a evaluar. Y hay otros dos temas que tenemos. Los espacios verdes, por ejemplo. Los espacios verdes son el lugar más democrático que existe en el espacio público. Uno va a la plaza y la disfruta tanto. El que no tiene nada con el que tiene mucho. Y los dos la deberían disfrutar por igual. Nosotros, sí o sí, todas las plazas, el jefe de gobierno nos pidió una vara muy alta en el sistema de mantenimiento. Y ahí, por ejemplo, definimos que tienen que tener cobertura de pasto 100%. Los juegos para niños tienen que tener cero riesgo. No puede haber árboles por encima de donde están los juegos para niños. Y tienen que tener ahora riego, pero riego inteligente. Porque lo que nos pasa con el riego manual o automático, sin que tenga la inteligencia de los datos que nos aporta la gente de Ciudad Inteligente, es que muchas veces regamos por demás. Y todo eso es plata que gastamos sin ningún tipo de sentido. Bueno, como otras cuestiones que nosotros tenemos ahora con problemas grandes de energía, es que estamos tratando de tener energía con paneles solares en el Metrobús y que eso sea automáticamente eficiente cada una de las paradas. La verdad es que no se puede hacer en todos lados. En las ciudades no es mucho más difícil actuar con energías renovables, pero es a donde tenemos que ir. Y usemos la tecnología para poder prevenir las acciones que nos hagan gastos de más y superfluos por mala administración. Y por último, y para ir cerrando ya para dar cierre a esta charla, a mí me gusta mencionar, una vez vino, escuché hablar a un urbanista que por ahí varios de ustedes escuchaban hablar, que se llama Alfonso Vegara, vino a hablar a la Ciudad de Buenos Aires y habla de los diamantes. Diamantes, él menciona regiones que están conformadas por distintas ciudades que se complementan entre sí por distintas variables. Por variables pueden ser turísticas, económicas, culturales, de comercio de mercadería, distintas variables que hacen al intercambio entre ciudades. Y encontró diamantes en Europa, encontró diamantes en el Caribe, encontró diamantes en Colombia, encontró un diamante que para nosotros es muy representativo y es el diamante del Río de la Plata. El diamante del Río de la Plata está conformado por cinco ciudades, que es Montevideo, Buenos Aires, Punta del Este, Rosario y Mar del Plata. Lo que intenta describir Alfonso cuando habla sobre este diamante es que si empezamos a trabajar de una manera mucho más integrada, tanto a nivel datos, a nivel de sistemas, a niveles operativos, vamos a lograr aumentar la competitividad de la región a nivel internacional. Entonces, nos gustaría dejarle esta reflexión y que veamos cómo podemos trabajar más en conjunto entre Montevideo y la Ciudad de Buenos Aires y las otras tres ciudades que están en el diamante también. Así que muchas gracias a todos, gracias por escucharnos y por estar acá. Gracias.